Cazorla y asociados La sólida formación de Luis María Cazorla se ve reflejada en sus obras, aun cuando éstas tengan un carácter exclusivamente literario, ya que todo dato, toda referencia está sometida a un gran rigor documental, como en el caso de la ciudad de Luz, donde las circunstancias y personajes responden a situaciones históricas contrastadas e investigadas. Autor de más de 40 obras de carácter jurídico y sociológico, ha escrito también novelas y libros de relatos, como cuatro historias. En nuestro querido vecino país de España, se nos da esta experiencia de tierra de Luz. Agradecemos al Colegio Español de Arache, Luis Mínez, la disponibilidad de sus instalaciones. Nos prepararon un recorrido muy bonito sobre los lugares que reflejaba la Catedral del Mar, esa novela, y sería magnífico que la Catedral del Mar se prestara a Perú, un recorrido por aquí, en el que viéramos algunos lugares. Eso solo lo dejo Karen. Gracias. La cuesta de la mano, en la siguiente novela, la cuesta de la mano, tiene un papel muy importante, déjame que me cuente con una, déjame. Silvestre, era viudo, era un tío de gobertón, bueno, entonces, yo, entonces, el acto era unos 72, la describían como muy alto, en su obra de servicios, medían unos 72, decían como hombre podía, y era viudo, pero, y dos jóvenes, la capotón, y yo he salido por tradición oral, que, ¿está bien, por eso? Él no tenía nada con él, en la política. Se fueron, eran señores de Arache, se fueron repartidos en España, a niños, no fueron por sus familiares, aquí eran señores, eran queridos, y debe ser, que toda la gente que ha sido, todos los españoles, que han estado en Arache, su vida, su pasado que en Arache, nunca ha sido borrado, siempre, siempre están en la libre de esa gente. Bueno, no quiero ir al más, gracias por su invitación, espero veros próximamente, por otra noche. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no quiero preguntar, nada más, hacer una opinión, estoy muy contento, hoy, como ve aquí, muchos de Aracheenses, de origen españoles, o mejor decir, españoles, de origen Aracheenses, que están aquí, que todavía tiene, esta relación histórica, con esta ciudad maravillosa, que ha dado muchísimo, a toda, a esta relación, entre las dos orillas, me pregunta, si puede decir, al señor Casola, seguro que, me alegro, me alegro, que te da las gracias, de haber pensado, ustedes, sobre el fin de ahí, a ir a escribir, 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 Gracias por ver el video.